Para un caso general, entonces habíamos dicho que poníamos una esfera dieléctrica rodeada de un cascarón y tenía un radio A que en el ejemplo que les dije que traía el radio A valía 10 centímetros, el radio B y el radio C. Entonces decíamos que A era 10 centímetros, B y C valían 10... no lo tengo anotado acá, 10 centímetros, 50 afuera, ¿está ahí en el apunte que ustedes tienen los valores de los radios? ¿No lo tengo acá? Ah, sí, 50 y 60. 50 y 60. Y la carga inicial Q era 75 microcolombios. ¿Está bien? Bien, habíamos determinado entonces en la primera zona para un radio que estaba comprendido entre 0 y A, habíamos determinado que el campo era igual a Rho sobre 3 Epsilon 0 R. Para la segunda zona, solamente se los voy a poner, no lo vamos a volver a calcular porque si no, no vamos a terminar nunca. Para la segunda zona, donde el radio estaba entre A y B, el campo tenía dos valores, pero el general era K por la carga de 75 por 10 a la menos 6 colombios, dividido R al cuadrado. De ahí sacábamos el valor extremo en A y en B, pero no nos hace falta para el potencial. Sí, para integrar después, ¿está bien? La tercera zona era cuando estaba en el cascarón entre B y C, donde habíamos determinado que el campo era igual a 0 y por último teníamos el campo externo, es decir, cuando estábamos con un radio comprendido entre C y el infinito y acá también el campo era igual a Q, en este caso teníamos una adicionada o no? Inicialmente no, después le agregábamos, ¿qué? El campo es igual a K por la carga Q, que son 75 por 10 a la menos 6 colombios, dividido R al cuadrado. Bien, entonces ahora veamos el tema del potencial. Por supuesto que vuelvo a recordar, el potencial siempre se evalúa de afuera para adentro, ¿está bien? Siempre el potencial desde afuera hacia adentro de la carga. Entonces decimos, el potencial en C, que sería la casca exterior, menos el potencial en infinito, es igual a la integral, a menos la integral, entre infinito y el C, que era 60 centímetros, que lo tenemos que pasar a metros, de el campo, que era K por 75 por 10 a la menos 6, dividido R al cuadrado diferencial de R. ¿Está bien? Con lo cual decimos, como el potencial en infinito vale cero, el potencial en C va a ser igual a K, que vale 9 por 10 a la 9. ¿Está bien? Newton por metro cuadrado sobre colombio cuadrado. Por la carga que es 75 por 10 a la menos 6 coulombios. Y ahora por menos, el menos le dejamos acá, la integral entre infinito y 0,60 de diferencial de R sobre R al cuadrado. Nuevamente, en este caso, esta integral es menos 1 sobre R, con lo cual el signo menos desaparece. ¿Y qué me queda? Me queda que el potencial en C vale 9 por 10 a la 9, por 75 por 10 a la menos 6, sobre, fíjense, la integral de diferencial de R sobre R al cuadrado es 1 sobre R, cuando toma el valor de 0,60 va a ser 1 sobre 0,60, y cuando toma el valor de infinito es 0, entonces directamente sobre 0,60 metros. ¿Está bien? Y este valor es, pues ya lo tengo calculado, este valor es 1,8, no, pero este es con la carga adicionada. A ver, antes de agregarle la carga, ¿cuánto vale el potencial? ¿Cuánto podría ser? Lo tengo calculado cuando le sumo la carga, o sea, cuando le sumábamos la carga positiva, ¿se acuerdan? Ay, bien, 1,13 por 10 a la 6 voltios. Fíjense en la cantidad de voltaje que genera esta esfera de 60 centímetros y con una carga de 75 microcolombios. Esto es lo que yo voy marcando, ¿por qué? Porque quiero que sepan el orden de magnitud de los potenciales. ¿Sí? El potencial, entonces, generado por esta es 1.130.000 volts. ¿Se entiende? Bien. Ahora sigamos hacia adentro. ¿Sí? ¿Sí? Sí, esto. ¿Por qué elevar a qué? No, si el potencial es lineal, o sea, no tiene. Estamos ya en el potencial. Bien, entonces ahora decimos, el potencial en B menos el potencial en C va a ser igual a menos, y fíjense que en este caso, que no lo graficamos, pero en este caso, el campo acá en el interior era igual a cero. A ver, lo grafiquemos para que nos quede bien clarito todo. O sea, habíamos dicho C, B y A, ¿no? Este es A, este es B y este es C. Recuerdan que el campo acá, en el interior, crecía, de ahí bajaba hasta un cierto valor, se hacía cero en el cascarón, y después volvía y continuaba así. Eso es lo que escribimos acá. Bien, vean. ¿Esto es el de adentro y eléctrica y eléctrica y eléctrica y eléctrica? Sí. Donde acá habíamos visto la clase pasada, se inducía la carga, por eso en el interior del cascarón el campo era cero. Bien, entonces ahora decimos, esta diferencia de potencial es igual a la integral de un campo que es igual a cero. Por lo tanto, el potencial en B es constante e igual al potencial en cero. Si ahora graficamos, como hicimos en el caso anterior, el potencial en función de R, fíjense que hasta el punto C, el potencial venía creciendo, o sea, crecía desde cero hasta el valor que alcanzaba en cero. Y ahora estamos diciendo que desde C hasta B, el potencial es constante. ¿Sí? Bien. Sigamos hacia adentro. Ahora mi campo crece desde el campo en B hasta el campo en A. ¿Qué va a pasar con el potencial? También tiene que crecer. Entonces decimos, el potencial en B menos el potencial en C es igual a menos la integral entre C, que dijimos que valía 60 centímetros y B que dijimos que valía 50 centímetros. Por supuesto que he pasado a metros. Y entonces acá el valor, el campo en esta región es esta. Entonces es K por la carga dividido R cuadrado diferencial de R. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo? De C, de B hasta A, tienes razón, compañero, yo he vuelto a poner, o sea, desde C que C, digo, desde B hasta A, sí, donde B es 0,5 y A es 10. ¿Está bien? Muy bien. Entonces miren, lo que quiero hacerles notar. Yo ahora quiero calcular el potencial en B, pero el potencial en C tiene este valor. ¿Claro? El potencial en C, que es el mismo que el potencial en B, tiene este valor. Es que acá tengo que decir potencial, acá es donde que equivoqué. Acá es donde equivoqué, chicos. Estoy midiendo ahora entre A y B. Entonces es entre A y B, ¿sí? A y B. Entonces el potencial en A es el potencial en B, que es el mismo que el potencial en C. O sea, que este es el mismo valor de 1,13 por 10 a la sexta voltios. Entonces acá el potencial en A va a ser 1,13 por 10 a la sexta, más, ¿por qué pongo más de antemano? Porque ya sé que la integral del diferencial de R al cuadrado, de diferencial de R sobre R al cuadrado, me va a dar negativo y se me va a ir este signo menos, ¿sí? Entonces le sumo el 9 por 10 a la 9, que es K, por 75 por 10 a la menos 6, que es la carga, y por 1 sobre 0,10 menos 1 sobre 0,50. ¿Está bien? Entonces, directamente este valor, que no lo tengo porque yo saqué los valores con, a ver si alguien se, vos lo tenías calculado, me pasa cuánto es el valor de A, va a ser mucho mayor que el valor que tenía en B. Acá vamos a poner. Entonces, en A, el potencial va a ser mucho mayor que el potencial que había llegado a B, y va a subir hasta el valor, ¿qué me va a decir? 9,23 por 10 a la sexta voltios. ¿Se entiende? ¿Cómo va subiendo el potencial? Y por último, el potencial en el centro de la esfera diéctrica, le teníamos que ir dando valores, y lamentablemente lo hagamos con 0,05 de animal, la mitad, para que no perdamos más tiempo. Entonces, ya sabemos el potencial que tiene acá, la compañera me va a sacar a la mitad, y así trazamos la parábola, ¿sí? Pero, la última decimos, el potencial en C menos el potencial en A, donde a C, la compañera le va a dar el valor de la mitad de 10 centímetros. va a ser igual a menos la integral entre 0,10 y 0,05, es el valor que le va a dar la compañera, pero ustedes deberían darle por lo menos tres valores en el medio, ¿no? Para formar bien la curva, nada más. de la integral de rho sobre 3, epsilon 0, R. O sea, que esto quiere decir que el potencial en C va a ser igual al potencial en A menos rho sobre 3, epsilon 0, por la integral de R diferencial de R es R cuadrado sobre 2. Entonces, acá directamente le pongamos 6, y acá entonces va a ser 0,05 al cuadrado menos 0,10 al cuadrado. ¿Se entendió? Simplemente reemplazando los valores, ¿sí? ¿A dentro de la esfera? Sí, sí, adentro. Claro. No, es que es un C genérico, pero yo le he pedido a la compañera que para saber a qué altura subió el punto este, le saque el valor en el centro. Pero de ahí sigue creciendo hasta hacerse así. Ay, perdonen, porque usé el C. Aquí tendría que haber puesto un D. Un D o un lo que fuera, ¿sí? Un D. Un D es un punto que está en el interior de la esfera. Claro, porque C era el radio externo del cable. ¿Se entiende? Bien, entonces, el potencial en el punto medio, ¿cuánto te dio? ¿Por 10 a las 7? ¿Ven cómo sube? Entonces, acá habíamos llegado a 9, o sea, casi 10 millones. Y acá ya estamos en 15 millones. ¿Se entiende? En el punto medio subió a 15 millones. ¿Está bien? Bien. ¿Qué hora tienen? Porque veo si les doy. Y el último tema que me falta. Ah, si le agregábamos carga al cascarón exterior, recuerden que todo lo interno no cambiaba. Pero, ¿qué sí pasa con el potencial? El potencial arranca de un valor mayor. Entonces, todo se hace mayor. ¿Pero todo cambia? Todo cambia. ¿Pero todo sube de acuerdo a cuánto sube el primer nivel? ¿Ya es las 10? Si cambio la esfera de adentro por una conductora, la única diferencia es que aquí se hace constante. Sí, el potencial sí es cero. En algunos lugares, a ver qué hora es. Ah, está bien. Vamos a ver, que aquí me preguntan si el potencial puede ser cero. En algunos lugares sí puede ser cero el potencial. Y no... No en este caso. En este caso no, ni en la esfera metálica tampoco. Recuerden que el potencial era una meseta, o sea, era constante, pero tenía un valor elevado. No en este caso no, ni en este caso no.